Regresamos perrillos, en esta ocasión, bueno, no es una nueva broma, en esta ocasión, como siempre yo, a mí me gusta advertirles de, pues como de las estafas y todas esas cosas que ahorita están pasando, recibí por ahí un correo de un suscriptor que me decía Buenas noches Lauler, soy tu seguidor, quisiera que hagas una broma a unos estafadores, ya veo que te salen chidas, bueno, este modo de estafa ya es un poco antigua, pero he visto que empieza a salir nuevamente A continuación te paso la foto de que trata la estafa, diciendo que una persona va a fallecer y quiere dejar su fortuna Y te voy a decir algo, loco, sinceramente, o sea, si tú te dejas estafar por esta estafa, loco, yo siento que sí mereces que te hayan estafado, perrillo Pero bueno, a lo mejor hay personas que sí se la van a creer, ¿verdad? Para que, por eso estoy haciendo este video, ¿verdad? Porque va a haber personas que sí se la van a creer, men Entonces, pues dice, mando un mensaje a WhatsApp, te dejan un link, quisiera que le hagas esta broma, por favor, saludos de Michoacán Posdata, espero que hagas la broma y te gane la fortuna que deja la señora Y si puedes ocultar mi cuenta de Gmail, gracias, igual siempre lo asesuro, perrín, tranquilo Aquí me manda un screenshot de la estafa, vamos a llamarle supuesta estafa al inicio, ¿verdad? Pero sí es una estafa ¿Qué onda, perrillos? Pues bueno, como siempre este video está patrocinado por nuestros amigos de Pino Pues ellos, por lo general, son los que me iban a hacer, pues, cositas así como lo pasado, luego que le eché la mano ahí Regalándole una consola, ¿verdad? Un vato que estafaron Entonces, pues ahí por, si quieren, pues ahí jugar, si les gusta a ustedes gamblear y apostar Pues ya saben que nos regalen ahí hasta 100 mil pesos de entrada, locos Y 250 free spins Hay para que prueben su suerte, güey, espero que ganen mucho, güey, les deseo un montón de suerte y así Y pues, si nuestro querido patrocinador, esto no, todas estas cositas que hacemos de ayudar a veces a la gente y así No sería posible, entonces, pues ahí para que se le echen un vistazo, ¿no? Al patrocinador Y pues bueno, continuamos con el video, perrillos Entonces, que es un comentario de una disqueseñora que la, lo ponen muchísimos, en muchísimas páginas y todo eso Se llama la señora, bueno, censuren esto, Mari Porque luego agarran las identidades de otras personas, ¿verdad? O sea, a lo mejor es una identidad de una persona que Pues está ahí ella tranquilamente en su casa, no vaya a ser que le caiga, pues ahí hate o algo, ¿verdad? Por, 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 por eso, porque probablemente señora ni en cuenta, ¿verdad? De ser un, un ahí, un, un señor ahí viendo a ver qué, a quién, a quién, a quién estafa, ¿no? Dice Mari Una viuda de 76 años, con una enfermedad de larga data Tengo unos fondos que heredé de mi difunto marido, la suma es de 750 mil euros Y necesitaba una persona muy honesta que temiera que pudiera retirar este dinero y luego utilizar los fondos para la caridad Decidí hacer esta donación a un hombre de palabra y de Dios que ama a Dios Y que puede tomar esta donación para crear grandes empresas y recibir a los pobres con ayuda económica Lamento mucho mi salud con tantas cirugías de los médicos, me dicen que mis días están contados Debo haber decidido hacer esta donación antes de mi último día Si está realmente interesado, por favor, contáctame en este enlace Ya te dejan un enlace de WhatsApp, ¿verdad? Para todas las personas que, les quede por ahí la dudilla, loco, de, 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 de que si es una estafa o no Bueno, les vamos a estar dejando, les voy a estar dejando aquí las capturas, güey De que contacté a la señora, güey Yo primero, ¿no? Yo Hola señora Mari, ya ni me acordaba cómo se llamaba la señora ahí en ese momento que la contacté, loco Y tiene una foto y todo, ¿no? De una señora, así igual que la de Facebook Sí, hola, ¿cómo estás? Me dice Y ya que le digo, oye, ¿cómo está el show de la herencia? ¿No? Yo bien, bien así Y ya me dice, gracias por contestar Me hizo muy feliz, claro que me puedes ayudar simplemente aceptando mi donación Efectivamente se trata de una donación de 750 mil euros Y luego porque mi padre espiritual me aconsejó Tengo más esperanza, ya sé mi fecha de caducidad Muy cierto que soy creyente cristiano, pero la ciencia está más avanzada Ahora quiero que me cuentes sobre ti en pocas líneas ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es tu situación económica? ¿Tu religión? Y si tu privacidad, así dices, y si tu privacidad es posible solo para asegurarme De que mi donación sea bien utilizada Creo que eres la persona adecuada a la que Dios me guió Estoy dispuesto a darte 750 mil euros gratis Esperando una pronta respuesta de tu parte, me dice la señora, ¿no? Y ahí yo le respondo, la neta, o sea, yo le respondí cosas Para que vean, güey, o sea, que es estafa Yo le respondí cosas bien tontas, güey Yo le digo, pues yo la neta sí estoy involucrado en cosas bien turbias La neta, a mí me faltaba el dinero Yo estoy involucrado en cosas turbias Le digo, no soy mala persona, la neta Pero, pues, es que quería ayudar a mi familia Y estar en una mala situación Pero yo soy muy creyente de Dios, le digo todavía a la señora Le digo, y en mis tempos libres solía clonar tarjetas Pero ya que esas cosas le digo Y me dice la señora, muy bien, espero no haberme equivocado En tu buena fe Y que me topé contigo fue Dios Quien realmente lo dijo en serio Porque antes de contactarte, tuve que orar toda la noche A pesar de que mi saludo estaba muy mal Rogando a Dios misericordioso Que me enviara una persona seria y honesta Y temerosa de Dios No tengo ninguna duda de que tú eres esa persona Loco, yo le estoy diciendo casi, casi que Soy pije, traficante, perro y clonador Y no sé qué Yo creo que eres tú la buena Y entonces ya yo le digo Yo siguiéndole el mismo ámbito por lo que estaba Y le digo Dios misericordioso esté en toda su gloria Yo soy la persona indicada Gracias por llegar a mi vida Como una luz de esperanza Que alumba las penumbras en donde me encuentro Te acompañaré a tu camino hacia la trascendencia Le digo yo, ¿no? A la señora, loco Y le mando un piolín, ¿no? Le mando un piolín La señora literal ignora totalmente Me mandó un texto, güey, que parece IA Que yo siento ahí Si lo van a poner aquí en el Mi editor lo pondrá aquí en el ¿Cómo se llama? En la pantalla Entonces ahí para los que quieran leerlo Yo no lo voy a leer Es un p*** madrazote como de Mitad de página, ¿no? Pero el caso es que, o sea Me ignora todo Y me hace otras preguntas Nomás voy a leer la parte importante Me hace otras preguntas Me dicen ¿Te gustan los niños? ¿Qué significa para ti el amor a los demás? Y le digo Y me dice Por favor, respóndame para que lo pueda contactar mi abogado Le digo Mire madrecita, le seré sincero Si yo la veo hacia mí es por algo Y soy una persona honesta Y seré honesto en todo lo que le diga Yo me lo voy a gastar en damas de compañía Porque toda mi vida he estado solo Por fin tendré mi noche lujuriosa Con Roxana, mi amor platónico de 80 años Y luego le digo La neta me disgustan los niños Porque son bien enfadosos Y el amor para mí significa una noche Con cinco damas de compañía en un motel Hasta el amanecer con whisky Amén Le digo Y me dice la señora Creí en ti desde el principio Y sé que puedes encontrar ese dinero Si Dios te guía Me haces llorar Pero dudas de ti Muestra a tu familia Que comenzarás desde cero Y te convertirás en un héroe Es una puerta que Dios abre Y hay que luchar para llegar Ella es tuya Te daré este regalo Aunque te traiga algo Los días en que tendré paciencia Y veré que al final Lo desanimo Si Dios lo tienta Al ver su debilidad Y él no No entendí la verdad O sea Probablemente sea una ía O algo así O sea Bueno La persona que me contestó No creo que sea una ía Debido a que Pues yo luego después Le hice preguntas muy concretas Y me las respondía Loco Pero supongo que eso Ni se toma la molestia De leerlo Y pues ellas dicen Eh pues Le voy a mandar este Salmo ¿No? Este salmo profundo O algo así No sé Una cosa así Es lo que me Me imagino Porque pues no tiene sentido Lo que yo le dije A lo que ella me está respondiendo ¿No? Y le digo Mira madrecita Yo solo quiero saber ¿Qué voy a hacer Para que me dé ese dinero? Y me dice Tengo una gran suma Que quisiera poner a tu disposición A través de una donación Para que pueda realizar Obras de buena voluntad Si elegí contactarte Es porque quiero que se haga Sin demasiada publicidad Debido a mis actividades anteriores Me comunico con usted hoy Para hacer servir Como administrador legal Y llevar a cabo Un programa de acción Ya sea No sé Un montón de cosas Un montón de tonterías ¿No? Y yo nomás le dije Sí, sí, sí Dale, dale, dale ¿Qué voy a hacer? Hasta inclusive según dice Ay tengo Prométeme que le vas a dar 10% a los huérfanos Y 10% a la iglesia Y ya le dije No, sí, sí, sí Está bien Y ya me dice Te envío el número de mi notario Y él se encargará por ti Entonces me envía otro número De otra persona, loco Pero cabe recalcar Que era tarde, loco Eran como las 11 ahorita, loco Y yo le dije Hey, qué show Le llamo de nuevo Le llamo a estas horas Al notario Y me dice No, que sí, que sí Que le llames Y ya le llamo al notario, loco ¿No? O sea, no le llamé al notario Le mandé mensaje Porque no me No contestan las llamadas, güey Entonces ya Este, ya le digo No, vengo de parte de la señora Por la herencia, ¿no? Y ya me aparece Me dice Que hay Este, yo Soy Eric Dupont Que es un Un ministro francés, güey O sea, yo me puse a buscarlo Y es un ministro francés, güey Y ya me dice No, que los bienes De la De la herencia de la tal marido Algo así, ¿no? Una suma de 750 mil euros Y yo, ajá, correcto Me pasa un formulario No lo lleno, güey O sea, lo lleno bien X, güey O sea, literal No lo llené, güey O sea, le puse puras Bueno, le puse puras cosas random Traté de que se viera Pero no se vio Le puse puras cosas random En lo que me preguntaba Porque me pregunta Que número de banco Salario mensual No sé qué Bla, bla, bla O sea, como que me está dando Mucho choro, ¿no? Y me está diciendo Que debía de pagar Por un documento Que mil pesos, güey Por un documento, güey Que es el que O sea, ahí es la estafa, ¿no? O sea, la estafa es Cuando te dicen Que debes de pagar mil pesos Por ese documento, ¿no? Que para que se haga El cambio de nombre Y no sé qué Y yo, loco Le mando este piolín, loco Pero este piolín Se lo voy a estar dejando También aquí en el este Miren, este piolín Se lo mandé a este A este vato, güey Al señor Y le pongo en el piolín Yo lo hice, loco Viva Dios, amén Gracias por darme Todo el amor en el mundo Amén Gracias por todo Sé que me estás estafando Pero no lees esta imagen Literal, le puse así Y el vato sigue, ¿no? De que el documento Son mil pesos Mexicanos Y no sé qué Si los pagas Yo ya voy a preparar El documento Para después contactarte Al banco Y no sé qué Y ya pues seguimos hablando Y todo eso Y ya me mandó el banco Literal O sea, ya me mandó el banco El titular es Este probablemente Sí sea el estafador Se llama García Pinche aqueroso Hijo de Ese es el estafador Para que lo sepan Porque pues así está El nombre de la cuenta No creo que Que no sepa, ¿verdad? Ese nombre O la verdad es que Todavía no sé No sé cómo Cómo le hacen ahí Para ver qué Qué show con ese Con esos nombres No sé si se utilizan Ines falsas O no sé Porque es una No sé de qué sea, ¿eh? Creo que es una cuenta de Oxxo No sé si se ocupa De la INE o algo La verdad es que No sé qué regulaciones Tiene el Oxxo Pero bueno Ese es el nombre, güey Y les voy a decir algo Ya me Ya obviamente Ya les dije Les dije que comiera mierda Que ya sabía que era una estafa Y así Nomás quería Mostrárselas a ustedes Porque luego hay gente Que pues sí se la cree, güey Y sí los llegan a estafar Y todo eso Entonces pues para que tengan Cuidado, loco En esa estafa Por lo general Estos números No sé por qué Empiezan con 229 ¿Ok? Para que tengan mucho cuidado, güey Siempre estos números De estafas, güey Comienzan con 229 Así que Si algo que te contacta Empieza con 229 O algo así Ya, ya de ahí Ya debes de sospechar, ¿ok? Entonces, pues la neta No le pude llamar Por eso les dije Que esta no iba a ser una broma No le pude llamar No me pude contactar Porque los c***s Nomás te mandan mensaje Ese es el modus operandi De estos estafadores, güey Para que tengan cuidado Y pues nada, perrillos O sea, este video A mí me gusta hacerlo Porque pues hay gente Que sí llega a caer En el Bueno, en estas estafas Y todo esto Entonces, bueno Para que se pongan chidos, ¿no? Para que se pongan chidos De que no vayan a caer En estas estafas O alguna cosa así, ¿no? Y pues bueno, perrillos Me ausenté un poquito Porque estaba Estaba mi familia aquí En mi En donde vivo, pues Estaba aquí Entonces me ausenté un poquito Ya mañana les traigo Una nueva broma, güey Ya la tengo grabada Y así Nomás que les quería subir esto Porque me gusta Pues mantenerse informados De todas las estafas Y todo eso Entonces, pues bueno, perrillos Muchísimas gracias Por ver el video, loco Ya saben No olviden dejar su likeazo, locos Esto más que nada Lo hago pues para Entretener un rato Para burlarnos de estos Pendejitos un rato Y para informarles, güey Para informarles también De que pues no vayan A quedar en este tipo De fases De hecho estoy ahorita Investigando una estafa Que está un poquito Más heavy, güey Ahí se los voy a adelantar Que es que utilizan IA, güey De las personas Que tú conoces, güey Que utilizan IA Para mandarte un mensaje De voz Eso está más heavy, güey Ahorita eso es lo que Estoy investigando Entonces, vaya pues Entonces Bueno, perrillos Pues muchas gracias Por ver el video Nos vemos en el próximo video Y pues Vámonos que aquí espantan Vámonos que aquí espantan